... Bueno ya vemos como está todo San Pedro... ...esperando el patrón... ...que es un día muy grande... ...y vemos todo el mundo elegante, guapo... ...con la asociación española contra el cáncer... ...también vestida de rosa y poniendo lacitos a todo el mundo... ...sí, sí, porque hoy es el día... ...español con el patrón al cáncer, que me he liado... ...y entonces pues ponemos los lacitos rozas... ...para que todo el mundo colabore con el día contra el cáncer... ...hay que pedirle al santo patrón que nos dé mucha salud... ...que nos dé salud a todos, que no llueva tan poco... ...y que estemos todos los años como estamos ahora... ...muy bien... ...que sigáis así... ...que sigamos de... ...geniales todas... ...hacemos todo lo que podemos... ...gracias... ...nada, nada, gracias... ...bueno tenemos aquí al coro de San Pedro... ...que este año además estrenan trajes... ...un traje por cierto precioso... ...que aún ha hecho estos trajes tan bonitos... ...pues en Estepona... ...en Estepona, pues hace trajes bonitos y bien los lucidos... ...pepi, pepi... ...bueno como lleváis ahí en esta feria... ...todas las actividades... ...pues muy bien, muy bien, desde el primer día... ...habéis cantado en la caseta... ...bueno cantando... ...hemos estado bailando en la caseta... ...bueno muy bien... ...soy muy ferianta... ...la verdad que sí... ...mucho ánimo, eso me gusta... ...bueno que le pedís... ...que le pedís al santo patrón... ...ah pues mucha salud para todos... ...y a pasarlo a tope... ...a disfrutar muchísimo... ...y ya está... ...porque seguís tan guapas y con tanta fuerza y energía... ...gracias a vosotras... ...gracias, gracias... ...bueno por supuesto no puede faltar la pollinica... ...en esta festividad tan grande... ...para San Pedro... ...ya que ellos siempre acompañan... ...y la verdad es que es muy bonito ¿no?... ...porque da como mucha fuerza, mucha energía... ...ayuda, es como... ...verdad, requerir un poquito el espíritu ¿no?... ...y la alegría de este día ¿no?... ...¿qué tal?... ...muy buenos días... ...pues sí, la verdad es que contento y feliz... ...porque... ...no recuerdo bien la fecha... ...pero hace como 18 años que nos venimos... ...a tocar a Santo Patrón... ...y para nosotros un día feliz... ...un día... ...pues bueno, pues de esta celebración... ...por así decirlo ¿no?... ...y más... ...eh... ...cuando estamos en nuestro 50 aniversario... ...perdón... ...coincidido todo, las cosas fluyen... ...y bueno, hoy es un día muy especial para nosotros... ...y bueno, daremos... ...daremos toda nuestra fuerza, toda nuestra energía... ...y por supuesto... ...regalaremos nuestra música... ...a San Pedro de Alcántara... ...como no puede ser de otra manera... ...muchas gracias, feliz aniversario... ...muchísimas gracias... ...y de verdad... ...desearle a toda la gente de San Pedro... ...que terminen un feliz de feria... ...como lo están haciendo... ...que de verdad que... ...que he tenido la oportunidad de estar varios días por aquí... ...y la verdad que es una maravilla... ...la gente, muchas gracias... ...bueno, la guapetona reina popular... ...que ha salido este año elegida por el pueblo... ...por los ciudadanos de San Pedro... ...y bueno, ¿cómo tendrán agua cuando la bendice?... ...¿no?... ...por algo será ¿no?... ...bueno, yo no sé por qué... ...pero será porque me siento sanpedreña... ...soy sanpedreña... ...aunque mi nacimiento es reystar... ...mis raíces son panochas... ...a las cuales estoy muy orgullosa... ...pero me vine con nueve años... ...y soy sanpedreña hasta el huesto... ...¿qué representa por usted este día del Santo Patrón?... ...pues mira, es un orgullo... ...porque es que es patrón del pueblo... ...y como sanpedreña... ...pues me gusta mi pueblo... ...me gusta mi patrón... ...y me siento orgullosa... ...aunque fue una sorpresa... ...pero hoy me siento orgullosa... ...de representar un poquito... ...a la feria de mi pueblo... ...¿qué le pide al Santo Patrón hoy?... ...ay, hoy le pido tantas cosas... ...muchas cosas... ...que nos respetemos... ...me voy a emocionar... ...que haya más respeto en el mundo... ...que nos respetemos... ...tengamos las ideas que tengamos... ...que haya paz... ...y salud... ...que nos llevemos todos muy bien... ...que siga disfrutando de la feria... ...que quedan días de feria y... ...¿qué más puedo pedir?... ...si eso lo concede el Santo Patrón... ...¿qué más puedo pedir?... ...en lo principal... ...en lo principal... ...así que esperemos de... ...los tres días que nos queda de feria... ...disfrutarlo... ...lo mejor que se pueda... ...y si el tiempo nos deja... ...muchas gracias por sus palabras... ...y que siga disfrutando... ...a ti guapa... ...un besillo... ...estrella García... ...que la vemos pendiente de las niñas... ...en todo momento... ...porque necesitan también ese control... ...ese también saber... ...¿no?... ...de la experiencia... ...de Estrella y de todo el equipo... ...que estáis en la organización de la fiesta... ...¿qué tal, cómo se va en la feria?... ...pues la feria, buenos días... ...la feria estupendamente... ...un poquito de agua... ...pero vamos... ...yo espero que esta mañana... ...no deje San Pedro... ...de dar paseíto con él... ...pienso que sí... ...la feria muy bien... ...la feria bien... ...¿qué le pides al santo patrón?... ...al santo patrón... ...salud sobre todo... ...paz... ...para todos... ...y... ...que seamos felices... ...que es lo que importa... ...que siga así de guapetona... ...sí, sí... ...estoy feliz... ...estoy... ...bien... ...yo sé que tú quieres mucho San Pedro... ...y aquí está cada año... ...así que de verdad... ...gracias por atendernos... ...y que pases una feliz feria... ...estrellas... ...gracias... ...feliz feria a todos los... ...toda la gente que viene... ...porque no solamente a los sanpedreños... ...la gente... ...la feria de San Pedro... ...la disfrutan todos... ...felices ferias... ...gracias... ...como siempre a San Pedro... ...un poquito de lluvia... ...pero hoy por lo menos nos está respetando... ...esperemos que tengamos la procesión... ...sin lluvia... ...y eso animar a todos los sanpedreños... ...a que vengamos... ...que disfruten de las fiestas... ...y que... ...bueno, que el tiempo nos acompañe... ...¿qué le pides al santo patrón? ...bueno, al santo patrón le pedimos... ...los de siempre, salud... ...porque al final... ...los patrones lo que se pide es salud... ...las familias... ...y bueno, que la gente se divierta... ...y disfrute de las ferias... ...muchas gracias, feliz feria... ...igualmente... Don Antonio, saludamos a Don Antonio... ...el hermano mayor de la cofradía... ...y que un año más aquí pendiente también... ...de su pueblo, ¿no?... ...San Pedro de Alcántara... ...yo sé que es una persona... ...que ama también esta tierra sanpedreña... ...y que siempre está apoyando... ...todos los actos que aquí se viven... ...y como no, este día de santo patrón... ...San Pedro de Alcántara es el patrón de... ...el que sea de San Pedro y no... ...porque es un santo muy querido... ...y vamos, estamos muy identificados con ellos... ...siempre acompañamos al santo patrón... ...y es como de los nuestros, vamos... ...estás en la cofradía... ...¿de qué te sientes más orgulloso, Antonio? Bueno, San Pedro de Alcántara está muy ligado a la cofradía... ...la cofradía San Pedro de Alcántara... ...pero vamos, este día que lo celebra todo San Pedro de Alcántara... ...sea de la cofradía o no sé... ...¿qué le pides al santo patrón? Sobre todo salud... ...que tenga ya salud y que España no empeore las cosas... ...muchas gracias, feliz feria... ...igualmente... ...el día del patrón... ...gracias... ...saludamos también a Manuel... ...Manuel García, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Después de celebrar esta santa misa... ...me imagino unas palabras muy emotivas del párroco, de la iglesia... Siempre emotivo, ¿no? La misa del patrón... ...bueno, ahora esperando que esta salida procesionar... ...para que San Pedro pueda pasear por sus calles... ...y bueno, de momento aguanta... ...pero vamos, yo creo que vamos a tener un buen día de San Pedro... ...para vivirlo todos en comunidad... ...con los vecinos y las familias... ...y bueno, y aprovechar para desearle... ...a todos y a todas los vecinos de San Pedro... ...un feliz día, y que lo disfruten... ...gracias, Manuel... ...a vosotros... Bueno, ahora hablamos con don Cristóbal Garre, buenos días... ...muy buenos días, ¿cómo estáis? ¿qué tal? Bueno, después de esta emotiva misa... ...estamos aquí esperando para desfilar... ...por las calles de San Pedro, ¿qué le pides al santo? Yo pues que deje de llover hasta que termine la procesión... ...que nos respete, que por lo menos está respetando... ...y bueno, salud sobre todo... ...y que la gente disfrute en estos días de feria... ...que haya menos cosas que pedir durante el año... ...y bueno, que al final llegue... ...toda esta tranquilidad y esta palle que a todo el mundo... ...que la gente disfrute y que... ...viva, que al final es de lo que se trata, ¿no?... ...de vivir dentro de las medias de las posibilidades... ...y disfrutar del momento... ...muchas gracias... ...gracias a vosotros, muchas gracias, gracias... ...doña Ángela Cardeza de Marbella... ...también ha asistido a la misa del Día del Santo Patrón... ...muy buenos días... ...muy buenos días... ...¿qué han aparecido las palabras? ...bueno, yo creo que es una misa muy sentida... ...con mucha gente... ...y yo creo que además es el Día Grande de San Pedro, ¿no?... ...un día que seguro que lo vamos a disfrutar... ...un día que yo creo que va a tener... ...mucha gente acompañando al santo hoy en la calle... ...esperemos a ver cómo se comporta el tiempo... ...pero en cualquier caso, bueno, ya sabemos que la Feria de San Pedro... ...además, tenemos la incertidumbre de si llueve o no llueve... ...pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le pide al santo patrón? Pues mira, yo creo que siempre... ...sobre todo los que nos dedicamos a la función pública... ...y los que tenemos además capacidades de decisión... ...pues que nos eche una mano y nos ilumine, ¿no?... ...que yo creo que el trabajo y el esfuerzo... ...les puedo garantizar que yo lo pongo... ...después que acertemos también tiene mucho que ver... ...con que tengan mucho sentido común... ...en fin, que las cosas se vean como se deben de ver... ...y ahí cualquier ayuda es muy bienvenida... ...eso es lo que les pedimos. Muchas gracias, feliz. Nada, a vosotros también y recordar... ...que veo que tú también lo tienes... ...recordar que hoy es el día contra el cáncer de mamas... ...es el día internacional... ...entonces ya que estamos aquí aprovechar a todas las mujeres... ...que no se olviden, el tema de la prevención... ...que no se olviden, que es importante... ...muchas gracias. La empresa ha hecho un enorme esfuerzo... ...por tener esto lo más decente posible... ...pero la visita de la lluvia, esta lluvia cabrea... ...como yo le digo, que llegó a las 3 de la tarde... ...pues también ha hecho que alguna cosa... ...no esté lo suficientemente correcta... ...pero bueno, en general yo creo que ha quedado bastante bien... ...y esperar que hoy el santo patrón pase por nuestras calles... ...con, bueno, siempre con el ambiente... ...que San Pedro recibe a su santo patrón en las calles... ...la gente llena de las calles, en fin... ...que todo pase lo mejor posible. ¿Qué le pide al santo patrón? Uf, yo hoy cuando le he dado, en fin... ...con la señora alcardeza, cuando nos damos la paz... ...le he pedido a San Pedro de Alcántara... ...que nos ayude en acertar... ...en las decisiones que tenemos que tomar... ...que muchas veces son decisiones muy complejas... ...muy complicadas, que pueden beneficiar a unos y a otros... ...no, no, por lo tanto... ...que nos ayude a acertar... ...en las decisiones que nos quedan que tomar... ...desde aquí hasta el final de la legislatura... ...que todavía queda un poquito de tiempo... ...y vienen cosas muy importantes. Muchas gracias y feliz día del patrón. Igualmente para todos. Bueno, es el día grande, ¿no?, tan esperado... ...también por los de San Pedro... ...y todo el mundo que ha venido, muchos visitantes de fuera. Sin lugar a dudas, ¿no? San Pedro hoy brilla más que ningún otro día del año, ¿no? Es su día grande, el día del patrón... ...San Pedro de Alcántara... ...bueno, y estamos realmente la gente apoyándolo... ...como no puede ser de otra forma... ...fijaos que estamos prácticamente toda la corporación municipal aquí, ¿no? Hoy además va a brillar el sol, va a brillar el patrón... ...y la gente se ha echado a la calle, ¿no? La feria va a continuar, lógicamente... ...cuando terminemos la procesión no vamos a ir para abajo... ...por el recinto ferial... ...que hay que felicitar realmente a la gente de San Pedro... ...y a la gente de fiestas porque organizan una feria maravillosa... ...así que, ¡viva San Pedro de Alcántara! Bueno, saludamos también al señor Félix... ...¿qué tal también después de esta emotiva misa? Sí, bueno, la feria muy bien... ...a pesar de que tenemos los problemas climatológicos que ya conocemos... ...pero yo creo que son problemas que no arrugan a los sanpedreños, ¿no? Los sanpedreños saben que muy a menudo... ...cuando no llueve ni están en la feria de Istán... ...a veces pues nos toca que llueva aquí, ¿no? No se está arrugando la gente, se está divirtiendo... ...y yo creo que hoy es un día grande... ...hemos empezado con una misa muy solemne... ...es una maravilla venir a la misa del patrón... ...aquí en San Pedro, que es siempre cantada... ...y ahora, bueno, pues tenemos la suerte de que el tiempo... ...nos está respetando para poder salir a la calle... ...honrar al patrón, honrar a los sanpedreños y honrar a San Pedro. ¿Qué le pide esa salud? Bueno, yo siempre salud... ...creo que lo más importante es salud para... ...todas las personas que viven en San Pedro... ...salud en definitiva es la base de todo... ...si tenemos salud podremos trabajar, podremos prosperar... ...podremos hacer todo... ...lo que al final la salud nos permite... ...así que yo al patrón le pido siempre salud para todos. Muchas gracias, Felipe. Gracias a vosotros. Bueno, por supuesto aquí siempre estás en San Pedro... ...cuando hay un acto solemne como es el día del patrón. Todos los años, San Bernabé, como es natural el patrón... ...en este caso, yo como hermano mayor... ...en funciones, porque como sabéis había un cabildo... ...nos queda poco para que entre un hermano mayor nuevo... ...pero todos los años, yo me gusta mucho... ...y San Bernabé no tiene otra que está acompañando... ...a San Pedro de Alcántara, que es nuestro hermano... ...y es nuestro patrón también. ¿Qué le pides al santo patrón? Bueno, pues le pedimos que aguante el tiempo... ...que sean sobre todo unas fiestas sin problema... ...que no haya ningún tipo de incidente... ...que la gente se divierta, que la gente lo pase bien... ...y sobre todo, en fin, que el tema de la devoción... ...y la fe a nuestro patrón, a San Pedro de Alcántara... ...en este caso, pues que aumente... ...y eso es bueno para todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti igualmente. Hablamos con Jesús Bautista, también un año más... ...acompañando al santo patrón, Jesús. Hola, hija. ¿Qué te parece esta feria? Bien, bien. ¿Y el patrón, qué le has pedido a...? El patrón va a seguir más para adelante, está bien, ya está. Pide que nos dé salud, ¿no? Que nos dé mucho ánimo, y para la familia también, ¿no? Mi padre, mi madre, y de todo el mundo. Bueno, pues yo creo que va a salir el patrón ya mismo... ...así que vamos a seguirlo, ¿no? ¿Vamos a seguir toda la procesión? Yo no llevo de santo, yo... ...agustín. Pues gracias, ¿eh? Gracias a ellos. ¿Sí? ¿Debo ser gente, o qué? Gracias. 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 Hoy es un día grande para San Pedro porque hoy se celebra el Día del Patrón, que ya sabéis que toda esta feria es un honor al santo patrón, a San Pedro de Alcántara. Bueno, pues acaban de salir de este recorrido después de la Santa Misa y que van a recorrer calles principales de San Pedro. Estamos viendo también todo lo que es las autoridades y, bueno, la seguridad montada a caballo. Vienen también las asociaciones, también la pollinica con su banda, agrupación musical y, bueno, pues los coros, todo el mundo se reúnen este día, luciendo también sus mejores trajes. Y, bueno, trajes muy bonitos, hechos por diseñadores que vamos a ver también, la reina, las damas y, bueno, pues todo el mundo en la calle para ver, desfilar a San Pedro de Alcántara. Y para hacerle también las peticiones, que espero que todo el mundo haga una justa petición, sobre todo para la paz, la salud, ¿verdad? Eso es lo más importante y que, bueno, pues haya realmente ese bienestar para todo el mundo de trabajo y en todo el buen sentido de la palabra. Vamos a ver ya desfilar el santo patrón por las calles de San Pedro. Mira, mira. Mira qué chula. Mira, 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 qué bonito. Mira, 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 qué bonito. Mira, mira, qué bonito. ¡Vaya! ¡Vaya con los cintos! ¡Vaya! Vaya, vea. ¡Vaya, vea! Ven, ven! ¡Muchas buenas, ay! ¡Ahora la cama, es aquí! ¡Ah, sí! Deja, te aburrido tu hijo! ¡Coyos tu los caballos! ¡Gracias! Gracias. 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 Guapa. 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 Que la conoce ella. Porque nosotros vamos a ver las fotos. ¡Viva! ¡Viva! Oye... Prápido. A última hora aquí llegamos a entrar un ratillo ¿Vamos a aguantar? odiñando. Un ratillo que nos va a costar mucho arriba. ¡Vamos a aguantar! ¡Vamos! ¡Papagama-gen! De la rescarnación! De lakey la imagen. Gracias.